La institucionalidad del Estado fue activada para investigar presuntas expresiones reiteradas de violencia de parte del alcalde Nayib Bukele en contra de la Síndica Municipal de San Salvador. El caso está ya en los tribunales especializados y en la Fiscalía. El edil capitalino Nayib Bukele será el segundo funcionario municipal de la actual administración en enfrentar la justicia por aparentemente violar la ley para una vida libre de violencia hacia las mujeres. De acuerdo con la víctima, que en este caso se trata de la Síndica Municipal Xochitl Markelli, el supuesto abuso no es nuevo. Las disputas con él vienen desde antes y él considera una opinión jurídica, que es eminentemente jurídica, un cuestionamiento de poder. Entonces aquí hay un manejo de autoridad que él quiere imponerse porque es hombre y porque es alcalde. Tanto agresiones verbales definidas como menosprecio, hostigamiento, persecución, yo lo he recibido por parte del alcalde con anterioridad. Sus acusaciones en el sentido de que yo vengo conspirando en su contra, que me reúno con personas para conspirar en contra de él, son antiguas. Desde que llegamos a la alcaldía, yo no podía reunir a un equipo de personas de la alcaldía para pedirle cuentas cuando es mi deber legal hacerlo. Los ataques trascendieron a la palestra pública en la sesión del Consejo del 6 de septiembre de 2017, cuando la Síndico hizo observaciones técnicas y jurídicas a subsanar para dar aval a dos procesos de remodelación de plazas. Que no reunían los requisitos legales que por la ley, que nosotros llamamos la CAP, debe cumplirse. En primer lugar, quiero dejar eso bien claro. La Plaza de Libertad, ellos estaban pidiendo más dinero y consta en los AMPOT al día 6 de septiembre que se suscitaron los hechos, que no había una justificación clara para pedir un aumento de tiempo, de plazo ni de dinero. Primero porque la ejecución de esas obras está por debajo del rendimiento, y óigase, del 76%. Casi a un año de haberse aprobado el contrato y de haberse firmado, la empresa solo lleva el 26.73% de ejecución de la obra. En eso es grave, porque quiere decir que ya tuvimos que haberlo sancionado, y ahí no consta que se haya iniciado un proceso, pero sí constan tres informes. Uno de la administradora del contrato, donde dice que ha estado convocando a la empresa, y la empresa no se acerca a dar justificación, y lo único que alega es que ellos se van a entender con el alcalde. No han liquidado los fondos que se entregaron como el anticipo, que es el 30%. Estamos hablando de 1.2 millones, imagínense la cantidad que es. Pero el alcalde habría tomado las observaciones jurídicas como una obstrucción a su gestión, e inició una ofensiva mediática en redes sociales y ataques directos frente al resto de concejales. La agenda estaba a la mitad, nos faltaban muchos puntos por terminar, y él dio por cerrar la sesión cuando está establecido en el Código Municipal que no se puede cerrar sesión con agenda abierta solo porque el alcalde lo dijo o porque un concejal lo quiera cerrar. Debe ser por unanimidad y debe ser sometido a votación. Y él tocó la campana, que es lo que dice su audio, y cerró la sesión. Por supuesto, los demás concejales empezaron a quejarse y él estaba ya en una situación bastante alterada. El doctor le pide que se calme, él hace como que se va a retirar. Yo me quedo en mi asiento, obviamente en ese momento consternada porque él está armando, de verdad, como digo ahí, un relajo. Y entonces me empiezan a preguntar qué pasa. Yo ya estaba con los ánimos bastante bajos porque yo ya no sabía cómo controlarlo. Entonces, se me salieron un par de lágrimas, agaché la cabeza. Cuando él regresa, porque alguien le dijo que no podía cerrar la sesión, él regresa y entonces me dice que vaya a llorar a la municipal, que le pida que sea la candidata. Y me dice, sos una maldita traitora, bruja, y me tiró una manzana que se la obsequió don Jaime Gil. O sea, por supuesto, muchos dicen, se la tiró, él tomó la manzana y la hizo de esta forma. Eso evidentemente era para mi cara y yo, como estaba sobre el mueble, me aparté y cayó sobre el mueble. Si yo no me hubiera apartado, me cae en el rostro. Pero este no es el único caso de violencia contra las mujeres denunciado. El jefe administrativo del CAM, Herbert David Rivas Martínez, protegido del alcalde, también fue arrestado por diversos delitos relacionados con abusos a mujeres, acción que habría incomodado al funcionario. La discusión se dio ante un señor que ya está capturado, que se le atribuyen sendos delitos en contra de la mujer y violencia contra la mujer y expresiones de violencia. Manifestó él ahí que esta persona era inocente hasta que se le comprobaba lo contrario cuando al consejo llegaron las evidencias. Independientemente del contexto en el que se dieron, las evidencias estaban claras. medicina legal había atribuido ya las lesiones y por supuesto estaba identificado el agresor con testigos y videos que se llevaron al consejo, por el que el consejo tomó a bien, que ese día que él no estaba, por supuesto, tomó a bien deliberar y considerar iniciar el proceso de destitución de una persona que aparte de ser jefe de recursos humanos, o sea, una persona nombrada por el consejo, nosotros tenemos la atribución de pedirle cuentas a esa persona como también de proceder sobre ella a tomar decisiones disciplinarias. En ese momento que entramos a la discusión de fondo de los hechos y de la aplicación de la ley para la protección de las mujeres frente a la violencia, él dijo que él tenía 200 firmas en favor de esa persona, cosa que no demostró. Y yo le demostré que tenía cartas de apoyo a las víctimas a donde se nos solicitaba como consejo que tomáramos las medidas pertinentes y en muchas nos decían que procedía la destitución y nos argumentaban y justificaban. Hasta la fecha, afirma la síndico, el edil no se ha disculpado, pero sí se subsanaron la mayor parte de observaciones técnico-jurídicos hechas, razón por la que dieron aval para seguir con los proyectos de remodelación. Sin embargo, las faltas a la ley no le exime de responsabilidad penal que determinará el juzgado especializado que ventila el caso, que ha dado un plazo de 72 horas al funcionario para que comparezca por los señalamientos, mientras que el jefe del CAM será acusado formalmente por la Fiscalía este 15 de septiembre. Tras los comentarios y el incidente que protagonizó el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, contra el gobierno salvadoreño y la síndico capitalina, Xochitl Marchelli, prefuncionarios desestimaron la posición que ha adoptado el edil al considerarlo que está en un planteamiento impropio de alguien cercano al FMLN y a su investidura. Respecto a las opiniones del señor Bukele respecto del presidente de la República, pues no me queda más que lamentar ese tipo de declaraciones. Son declaraciones que en ocasiones podemos esperarlas de la oposición, pero no de alguien que estaría situado en la postura de ser un aliado. ¿Qué ha sido leal? Serán en este caso los partidos políticos, el FMLN, quien tenga una postura respecto de ese tema. Como gobierno solo puedo señalar que lamentamos ese tipo de ataques. Yo creo que han habido declaraciones estridentes del alcalde, fuera de tono, fuera de lógica, irrespetuosas y totalmente al margen de la realidad. Pero lo que sí estamos claros es que hay una denuncia por agresiones violentando derechos de mujeres. Y ante eso tiene que responder. Yo creo que se le ha pedido una disculpa pública y me parece que es una forma sensata de salir de un problema en que él mismo se metió. Eso es lo que esperamos como FMLN. Lo demás ya son historias de camino real, como se dice.